Más información www.mesmerism.com El Espíritu Santo La gente se encuentra en el barrio. Sákanik estará ñoja, ni nandikóra, vye yuara. Kiyo karashiká, ni naka anya yuara, ni kundaniyara. Ikanindawa yuara, ni nominyara. Sera, teandú latón, ni kán, tata, ni kanduinyakandiosi, teñakán, su sier, kanduyú. Yuara, ni kán, raxete, xachón, achi. Na kishintoto wa, kenno sí. Nannakirandishanwa, kánindó, íntishusha, teka saibiko. Teyondusí, diantatashira, teakura. Niskánashmira, vye yiyeshara. Sakúnya wa kone, jesú, nindatonton, nandaniyú. Teakone, diindiosi, kundaniyú. Yó te kachingiwi, nandikwe, duwe siek, quento. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo